Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Ha-Amiah, el ángel de la celebración. Ha-Amiah simboliza la celebración de los rituales religiosos de los diferentes cultos, la unidad de la humanidad sostenida por el Espíritu de Papá Dios. El ángel Ha-Amiah concede la protección en la búsqueda de la verdad, la posibilidad de difundir mediante la palabra. Además, infunde una naturaleza sociable e indulgente, el sentido de la armonía en la vida social y familiar. Ha-Amiah es el ángel número 38 de la Sefirá, el quinto Yeburá del Coro de las Potencias, y se encarna nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Marte. Si nosotros deseamos la compañía, la luz y todas las características del amado ángel Ha-Amiah en nuestras vidas, en nuestra casa, sobre todo para aquellos momentos en donde deseamos que nuestra familia se sienta privilegiada y bendecida con la compañía de una mascota, procedemos a hacer este sencillo pero poderoso ritual en nuestro hogar, allá, en ese espacio sagrado, en donde nos encontramos con la divinidad y procedemos a colocar estos cuatro elementos. Un velón de color rojo, purificamos todo el ambiente con incienso de ámbar, colocamos la planta de violeta, el elemental de la violeta es súper necesario para esta invocación, y colocamos una esmeralda. En el centro del altar colocamos ese sello angelical que ha sido diseñado y creado, con símbolos especiales, mágicos y secretos para invocar la presencia del ángel Ha-Amiah. Luego, encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel Ha-Amiah, guíame para encontrar el ser excepcional con quien viviré durante el tiempo de mi paso por la tierra, un amor único, mágico y funcional. Permíteme establecer el diálogo con los animales, comprender sus necesidades y sus sufrimientos. Ayúdame a domesticarlos para aportarles ayuda, amor y compasión. Gracias, amado ángel Ha-Amiah. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Ha-Amiah favorece las grandes misiones religiosas, las obras humanitarias, caritativas y sociales, sobre todo la comprensión del reino animal. Favorece a las personas que se dedican a estudiar, la veterinaria, también a las personas que defienden a los animales. Los nacidos bajo la protección de Ha-Amiah son inteligentes, estudiosos, intuitivos y sensibles. Su sabiduría puede ser utilizada por Dios para unificar las religiones en una conciencia universal. Por su capacidad de escuchar, pueden orientar a las personas en la resolución de conflictos. Son calurosos defensores de las verdades. Son auténticos y no convencionales. Son generosos y no responden ante actos mezquinos. Enfrentan a quienes practican la magia negra. Son grandes defensores de la verdad y, sobre todo, de los animales. Para todos los nacidos un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.